El lugar clave en el cual se decidió que Donostia no cayera a manos de los fascistas. En el bar en Nido se encontraba la sede de la CNT. Era un sindicato muy presente en este barrio. Inmediatamente cuando se supo que se habían alzado los fascistas en África, tomaron medidas. Se pusieron a fabricar armas caseras en un taller de Oria. Y se pusieron a fabricar cócteles monotope en otro taller en Tinsherpe. Blindaron algunos camiones con chapas. Y cerraron esta calle, la calle Larramendi, con el acceso a la calle Prim y el acceso por la calle Orvieta. Y colocaron vigías en todos los tejados de la calle Orvieta y la calle Moraza. Se armaron con lo que pudieron, con escopetas que encontraban en casa, con lo que había. Y estuvieron a la espera. La noche del 21 de julio al 22 de julio, a las 4 y media de la mañana, salió una columna militar desde Loyola. Iban a ir a reforzar a los fascistas que estaban atincherados en el Hotel María Cristina y en el casino, que es el actual ayuntamiento, en la parte vieja. Y se pensaban que iban a darse un paseo militar. Sin embargo, al llegar a Mara, se encontraron con un vuelo infranqueable. Una resistencia que no esperaban, de un pueblo que esperaban asustado y desorganizado. La gente empezó a tirarles con todo lo que tenían, que no era mucho. Y estaban haciendo frente a militares profesionales, armados con ametralladoras, que traían morteros, que dispararon desde el número 43 de la calle Orvieta y también desde el parque Araba. Sin embargo, no pudieron con las barricadas que enterraban este acceso. Luego veremos, en las escuelas públicas todavía existen los impactos de bala de aquellos combates. No pudo pasar el grueso de la tropa. Sin embargo, algunos grupos pequeños de fascistas consiguieron infiltrarse en el Hotel Correo, que es el sitio aquí que hace esquina, en esta óptica, que está al lado de la ferretería Aurea, que en aquella época también existía, y también en el portal enfrente de la escuela pública. Disparaban encima de la barricada que cerraba el acceso a la calle y la herramienta, pero aún así lo consiguieron. Hicieron uso de un vehículo blindado, armado con una ametralladora, que pasó por aquí disparando a todos los portales. Entonces, afortunadamente, disparaba demasiado alto, aunque la gente estaba tirada al suelo, y tuvieron que subir a las casas a requisar colchones para colocarlos en las ventanas. A pesar de todo, aguantaron durante cinco horas. Cinco horas de combate. ¿Qué ocurre? Se estaban quedando sin municiones. Algunos se acordó que el cuartel de la Guardia Civil del Antiguo, hoy desaparecido, a lo mejor podían encontrar armamento. El cuartel estaba vacío, ya que la mayoría de los guardias civiles se habían sumado a la sublevación fascista, y los pocos guardias civiles que permanecían leales a la República, habían partido a IVA. Pero encontraron algo de armamento, unas granadas que trajeron en un vehículo improvisado, blindado, aquí. Ese vehículo se detuvo un momento en la calle Orvieta, y los militares le dieron con un impacto directo con un mortero. Sin embargo, por milagro, los militanos que lo conducían consiguieron salvar la vida y salvar también las granadas que traían. Con eso consiguieron alargar un poco más, pero la situación se volvía dramática. A las 9 de la mañana del 22 de julio, el momento más importante, casi sin preverlo, apareció el tren que venía de IVA, cargado de milicianos, y a la altura de la fábrica de gas, que en aquella época el tren no estaba soterrado, aparecieron y desembarcaron los milicianos, atrapando por la retaguardia a los fascistas que disparaban sus morteros desde el número 42 de la calle Orvieta, y también desde el Parque Araba, contra la barricada de la calle La Ramendi. No se lo esperaban los militares. En aquel mismo momento apareció otra parte de la columna de IVA, y esto es casi de película, porque bajaron por la cuesta de la peta cantando la internacional. Imaginaos esa situación, ¿no? Los combates, todos los tiros, las explosiones, y de repente una voz que hace más grande, que va cantando la internacional, ¿no? Pues parece de película, pero fue realidad. En ese momento, los militares tuvieron que escaparse con el rabo entre las piernas, abandonando los morteros y todo el armamento, que fue aprovechado por los milicianos, que luego atacaron el casino y el Hotel María Cristina. La batalla de Amara fue crucial para que Donosti no cayera en manos del fascismo. En el número 42 de la calle Asso, el comandante Augusto Pérez Garbendia fue donde colocó su estado mayor para dirigir los combates desde allí. Y desde aquel 22 de julio y 23 de julio, cuando cayó María Cristina, los esfuerzos se centraron en el sitio del cuartel de Loyola, que cayó el 28 de julio. El 25 de julio, el decano de la prensa Donostiarra, el diario Vasco, que el 18 de julio había anunciado hoy a la buen tiempo, fue clausurado por las autoridades republicanas por apoyar la sublevación fascista. Y el 27 de julio, en sus talleres de la calle Garibaldi número 37, empezó a dictarse el periódico Frente Popular, uno de los ejemplares que hemos dejado aquí. Ahora vamos a continuar, pasando por delante de las escuelas públicas y observar los impactos, vamos a terminar este recorrido histórico en la plaza de Asso. ¡Qué rica suerte!